Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alarmante aumento de casos de COVID-19 en Nicaragua, el MinSA contabiliza 131 casos en la última semana. Fiscalía implica a tres periodistas en investigación contra Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Diputados aprueban con 75 votos la modificación de convenio de financiamiento entre Nicaragua y la Internacional IDA del Banco Mundial. El gobierno de Taiwán dona 400.000 dólares al Ministerio Agropecuario. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.